qué onda amigos cómo están bienvenidos al canal venimos aquí a un invernadero de pimiento donde vamos a demostrar el robot de palo verde que es un robot fumigador ahorita van a contar un poco sobre sobre su creación sobre lo que significa así que no se lo pierdan como ven este es el robot 100 litros tienen un tanquecito de cuánto trae los los de gasolina son 20 litros entre los 10 y 10 10 y 10 que son estos de aquí verdad puede jalar nomás con uno o tienen que estar los dos es como de reserva pues es para mantener la forma sobre todo que no golpeen las plantas de de lleno y los voy abriendo de grabó las boquillas y ahorita después de la presentación vamos a ver cómo funciona las luces está esta es cámara donde están las luces y van las cámaras y acá trae otra que es giratoria también la mayoría mecatrónicos y programadores electrónicos mecánicos y el trabajo comenzó por necesidad mi papá es productor de agricultura protegida no viento de intensiva de agricultura intensiva y pues una vez me tocó echar echar ahí con una centrífuga una colorizadora y no está chile entonces aprendimos desde el error ese y tratamos de que una máquina hiciera el trabajo el desarrollo comenzó la primera idea la tuvimos en la universidad hace varios años hace unos 7 años ya yo viví desde entonces ahorita empezamos a trabajar de nuevo hace dos años con ello de varios productores allá en Culiacán y el desarrollo pues ha sido de la mano de productores por eso traemos bandas por eso cada cada una de las ruedas es independiente es raro encontrarnos allá quien tenga ground cover entonces nos adaptamos al terreno nos adaptamos al terreno sobre todo agreste no el terreno con piernas el terreno con montículos el terreno dañado y por eso tiene bandas el dispositivo mecánicamente también fue desarrollado con los objetivos los motores que tenemos a los lados son eléctricos son de aseguración son brujas similares a los de los drones y tenemos un generador atrás que va generando energía de los motores para moverse pudiéramos también adaptar baterías para estar utilizando baterías en caso de que no se pudiera quemar combustible no es que la verdad por por consenso general que casi todos los productores prefieran llenar el tanque y chambear en este caso tenemos 20 litros los 20 litros pueden durar de 8 a 12 horas dependiendo varias configuraciones de varios temas lo más que hemos logrado hacer son 16 pero es una aplicación muy 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 débil entonces entre más aplicación pues más peso y también más fuerza y poquito menos rendimiento combustible como pues lo ven el aparato lo tratamos de hacer con la forma no de que no golpeara mucho podemos meter varios editamentos en la parte de atrás las salidas son porque teníamos planeando visitar berris pensábamos que eran berris entonces ese es el estándar lo bajamos y también fumigamos de arriba para abajo pero la salida podemos adaptarlas ahorita estamos trabajando en aguilones con turbina para que el viento ayude a acertar por los lados y también generar turbulencia para ganar el embez de la hoja y en culiacán en los mochis más específicamente hemos estado haciendo pruebas para polinizar con viento y la verdad tiene mucho futuro el tema de polinización creo que nos ha tocado también con los drones este bueno y el desarrollo pues ha sido su mayoría mexicana el aparato ahorita lo estamos probando lo estamos moviendo con ustedes con control remoto lo que he preguntado ahorita todo se maneja del control remoto es el control los indicadores la gasolina el agua todos los indicadores vienen en control la cámara pues full hd tenemos las dos cámaras la de abajo para para guiarse y la de arriba para dar la vuelta ahí para para saber cuándo es momento no lo hicimos así porque allá nuestra experiencia a los 120 metros más o menos a los 60 uno ya no tiene percepción de cuándo dar la vuelta entonces pues pusimos esta cámara para saber dónde dónde girar estamos trabajando en hacer lo autónomo ya tenemos desarrollo en que no rafael está trabajando en la parte de división por computadoras hemos tenido ya avances también en la visión por computadora para manejarse solo pero también detectamos que no es nada supera tener una persona en el caso de los drones nuestro acercamiento ha sido por ejemplo es autónomo y no obstante se necesita una persona que lo esté llenando y le esté cambiando pilas entonces hay otros dispositivos similares otros robots similares que comigan de manera autónomo y lo que vemos es que si hay un obstáculo o algo pasa puede durar ahí media hora hasta que alguien llegue y lo atiende y lo vuelve a echar a andar entonces pues nos decidimos ahorita enfocar en el control remoto con piloto si algo llega a pasar como ahorita que hubo una situación de volada se atiende y es la idea y nos estamos entrando en control remoto precisamente porque no queremos exponer gente ya nos tocó la mayoría venimos de pueblos o venimos de ranchos como decimos allá ya nos tocó esa esa vida ese trabajo y si está está difícil no cualquiera se viente esa chamba entonces por temas de personal por temas de salud pues tratar de tener alejado el aplicador el método de aplicación de la persona si se ponen todo el equipo pero pues está acá mi hijo entonces ya es modelo comercial si estamos oficiándolo ya hay cuantos hay trabajando en culiacán tenemos tres ahorita estamos viniendo a conocer el mercado por estos rumbos sobre todo ver cómo trabajan nos llevamos varias sorpresas porque si hay cosas muy diferentes muy muy diferentes el morrón no me había tocado verlo tan alto allá y eso que tenemos una empresa da la mano para estarlo checando pero hace que ahí un poquito más abajo donde llega y en práctica el ingeniero que todavía sube más entonces ese es tema de aprendizaje para nosotros y lo que me llevó la atención por qué tira tanta agua como que goteaba mucho creo que la presión ya movió los esos son válvulos anti-goteo de hecho es irónico la parte de atrás pero con excesos de presiones hacen juego y filtro que yo creo que deben de poner de vez de manguera debería de ser como un tubo de aluminio y la boquilla que pueda ser móvil creo que ese es fija es el otro modelo que manejamos es el otro modelo que manejamos ahí anda ahí anda clicando las roquillas robot palo verde aplicador con respectivo control es el controlucto lo podemos levantar también se ven la cámara cuál es la que está ahí la de arriba esta es la de arriba y esta es la de abajo puedes seleccionar a que sea grande la de abajo sí esto lo puedo hacer grande también ah ok elige lobito para quien los extrañaba no no todo esto es orgánico orgánico se va a cargar ahorita con como se llama el producto lobito para que ese es un producto este es un madurador un madurador engordador que te ayuda a aumentar los grados bricks y a aumentar la vía en aquel en tus productos mayor calibre maduración todo lo que ustedes buscan está en alcance de este producto güey cuánto le vas a echar o cuánto va por son 500 mililitros por tambo de 200 litros aquí tenemos 50 50 litros aproximadamente cuánto le vas a echar 250 mililitros no como si cuánto es por tambo 200 no son es medio entonces 50 litros van 125 mililitros ánimo ese para cuánto va a ajustar rubito mi deporte jajaja no cuánto va a ajustar pero no 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 dale un 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 ok ah ahorita vamo a ver cómo se aplica buena y viene atrás ¿Ya se batió? Lo que está aplicando son aminoácidos Así que no hay tanto show Ahorita vamos a ver cuánto rato hace Aplicando Ya está el control Y ahí viene atrás Vamos a ver también cómo Aplica Mira nomás Cómo está aquí el menterío Pura chulada ¿Qué tal les parece este robot? Ahorita solo se manejan ventas Para rollos de mantenimiento Está creado para que Cada uno le pueda dar su mantenimiento Las piezas son muy fáciles de encontrar En cualquier lugar Donde arreglen motobombas para aplicaciones Ahí lo pueden hacer Vamos a ver cómo aplica ya estos aminoácidos Todo se está manejando Desde el control, desde la otra orilla Ahorita vamos a ver cómo Como es que dan vuelta Ahorita aquí lo que está pudiendo dar vuelta Es con las cámaras Que son las que están viendo Mira ahí ya volteó Y ya ve cómo entrar Es bueno que esté alguien También acá observando Para poder ver Que no vaya a tumbar nada Que no se vaya a aturar de nada Y así evitar desastres Pero miren Recuerden siempre Empezar a aplicar poquito antes ¿Esto para qué? Para que las plantas Desde el principio Tengan una buena cobertura Bien Ahí lo vemos Cómo va Les comento Esta aplicación Es de aminoácidos Con lo cual aquí vamos atrás Fueron insecticida O fungicida Pura madre Y nos metíamos Miren cómo va Cómo deja la hoja Bañadita Aquí si quisiéramos hacer una aplicación Por el embés de la hoja Tendríamos que acomodar las boquillas Que se pueden acomodar Pero como esta parte Pues es foliar Miren cómo Cómo tiene un buen bañado Un buen bañado hasta la altura Que llevaba Que es por aquí así Alrededor de un 80 Casi dos metros Pero miren abajo Abajo todo se encuentra Bien bañadita Con este robot Mis amigos De Palo Verde Lo que están buscando Es Que no haya Producto desperdiciado Tanto por los aplicadores Que Haya menos gente A la hora de aplicar Que se tengan menos problemas De contaminación Y también cuentan Con monitoreos Con cámaras Que te pueden dar Un estimado de producción Como también te pueden Decir en qué zona Aplicaron En qué surco No aplicaron Te da un mapeo Como tipo dron Para que sepas Si el Le pueden llamar Piloto El piloto De este dron terrestre Haga bien su trabajo Ya ven que en algunas Otras ocasiones Se presta Se presta Que los aplicadores Se brincan surcos Tiran producto Etcétera Y aquí te va a decir Por este surco pasó Por este surco se aplicó Por este surco pasó Sin aplicar Toda esa información Te la va a mandar A tu correo Y ahí la puedes checar Completamente gratis Ya con Adquiriendo pues El robot Como ven Están en fogas Eliminaron todas Las hojas de abajo Y aquí las sacan Para después Retirarlas Del Invernadero Por aquella puerta Aquí están las trampas De maleza Aquí tenemos unos códigos QR No sabemos para que es Este es el número Del surco Ahorita ya la entrada Está muy interesante Porque tienen Unas trampas Cromáticas Amarillas Colocadas de una manera Diferente A la que estamos Acostumbrados Como la que vemos En la parte superior Estas son las trampas Que les comentaba Miren Como las ven Solo están A la entrada A la entrada Del invernadero Como ven ¿Por qué? Porque cuando se abren Esas puertas Lo más probable Es que pudieran entrar Plagas Ya que todo el invernadero Está cerrado Entonces aquí Observamos este pabellón De trampas Donde miren Aquí se ven Todo tipo de insectos De plagas Mosquitas blancas Strips Que pueden afectar Al cultivo Esto se los estoy explicando Mientras termina El robot de palo verde De aplicar Los 50 50 litros Que traía Así que No se desesperan Ahorita lo van a ver Otra vez Como ven Aquí está El remolque Donde están echando Todo lo que se podó Para sacarlo Por la puerta De atrás Pro Fruit Es el producto Que se está aplicando Son aminoácidos Una chulada De mis amigos De Ferreagro De mi compa Lobito Ya lo vieron Ahorita lo van a ver más Así que Una chulada De producto Si quieren saber Más información De él Aquí les voy a dejar Abajo El número De el íngel Lobito Para que vayan Y lo chequen Y también los míos Por cualquier duda O comentario Ahí está Lobito Ahorita le voy a decir Que lo presente Como todo Como toda una De can Y quiero presentarles Un insecticida Orgánico Murato También lo manejan Mis compas De Ferreagro El íngel Lobito Es extracto de ajo Extracto de neem Y extracto de canela Su dosis es De 2 mililitros Por litro de agua Completamente orgánico Como les comento Aquí en Pimiento Controla Mosquita blanca Trips Gusanos Araña roja En otros cultivos Por ejemplo Aquí en el bote Tiene que se puede aplicar En fresa Arándanos Arzamora Frambuesa Aguacate Todo lo que son Pimientos Tomates Maíz Sorgo Es un excelente producto Que también les recomiendo Que chequen Voy a poner también Aquí abajo La ficha técnica Y el número De el íngel Lobito Por si quieren Hacerle algunas preguntas Él se las puede responder Bueno amigos Ya terminamos La aplicación Con el robot De palo verde Ahí en el En el invernadero De pimientos Ya se fueron ellos Nosotros estamos ahorita Aquí en un campo De frambuesa Ya para terminar Este video Si les gustó Ya saben Suscríbanse Dejen sus comentarios Y cualquier Contacto Que quieran tener con ellos Aquí abajo En la descripción Les voy a dejar Y aquí andamos Gracias por ver el video